¿Qué mejor manera de vengarse de todas las mentiras que lo repitieron y repiten miles de veces? Que gritando la verdad, enfrentarse a esta duela al principio, pero cuando te acostumbras llena más que nada. Es otra noche, frente a la verdad, sin apartarle la mirada. La ciudad sin piedad no puede contagiarme su enfermedad, aunque la verdad duela cada día más. No hay otro remedio que pelear, aquí tocó nacer y tocará morir con más pena que placer. Es así, solo queda conquistar la dignidad y exprimir, con todos momentos en los que poder ser feliz. En vasos de alcohol vi reflejado lo que jamás viviré, lo asumo y hago humo de la ciega fe. Desnudo es normal que, sienta más su hielo, pero antes que llevar sus disfraces, yo los quemo. Es el camino que escogí y cada vez me obligaron, vendrán a por mí, por eso guardo mi mejor disparo. Verlo todo claro es ver más oscuridad, creemos chispas o nos vamos a estrellar. Mira mis huellas en la nieve, están suplicando que a tu desierto existencial me lleves. Y aquí estoy, frente a la verdad, quiere que me mienta pa' poderla soportar. Pero estoy tan alto de mentiras, que me abrazo a esta cuando el día termina. Me eriza la piel, me hace estremecer, mordé a mis palabras con su beso más cruel. Iré hasta la tumba de su mano, porque con estas tangúle lo que había soltado. La despiedad a guerra no puede volverme insensible, errores son aciertos y pa' aprender sirven. Su inquisición me quiere arrepentido en la hoguera, si me llevan haré que su corazón podrido prenda. Revivo la fiera que tengo dentro hambrienta, que devore alegría subversiva e ilusiones muertas. Heridas me mantienen alerta pa' acertar golpes, no sé cuándo me desangraré si la coraza se rompe. Mano de desesperar por el mar que se seca tanto, aprendí a navegar en charcos, a bucear en la mierda. Si la ausencia de lágrimas de tiburones me está ahogando, llegaré náufrago a la orilla de tu intimidad abierta. No dejes que me pierda al encontrarme demasiado, creen que estoy crucificado y desclavaré los clavos. Cuando la pesadilla acabe espero haber sido otra llave pa' abrir muchos lugares prohibidos. Me dejé llevar por el cerebro, no por la corriente, tristeza inteligente hoy celebro conocerte. Con cada fracaso haré un puente hasta la victoria, tengo mis selvas en mi mente, es la urbe agonia. Con los ojos cerrados pensando cómo abrir los tuyos, fluyo en la cloaca estancada, manpara el orgullo. De no haberme arrodillado ante la bestia feroz, que imponiendo el silencio entrenó mi voz. Y aquí estoy, frente a la verdad, quiere que me meta pa' poderla soportar. Pero estoy tan harto de mentiras, que me abrazo a esta cuando el día termina. Me eriza la piel, me hace estremecer, mudea mis palabras con su beso más cruel. Iré hasta la tumba de su mano, aunque con estas transgúle lo que había soñado. Iré hasta la tumba de su mano, aunque con estas transgúle lo que había soñado. Iré hasta la tumba de su mano, aunque con estas transgúle lo que había soñado. Iré hasta la tumba de su mano, aunque con estas transgúle lo que había soñado.